Y nos estábamos yendo y hablábamos de lo que es talleres para tu vida y esta posibilidad de que haya alguna conversación, alguna chance de volver a talleres. Sí, 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 me lo comentó mi repre, que seguro también lo conocen, a Juan Pablo Resónico. Ha pasado varias veces por acá. Lo tenemos visto. La primera vez tenía pelo, la primera vez que vino tenía pelo. Sí, mucho. Pero perdió el pelo, pero no las mañan. Buen representante. La firma Resónico Rossi. Exactamente. Y Horacio. Me habían comentado esto hace enero más o menos, que habían estado hablando con el club. Así que, bueno, llegará ahora junio cuando se abra el mercado de pases. Veremos si podemos llegar a alguna solución para que esto sea posible. Así que estamos a la espera nomás. Qué lindo, ¿no? Bueno. ¿Te hubiera gustado compartir plantel con el Cholo, Iñazú? Sí, sí, me hubiese encantado. La verdad, tuve el placer de conocerlo. Tengo el placer de hablar con él seguido, por teléfono. Así que, un ejemplo. En todo sentido, un ejemplo, una persona impresionante. ¿Hablas con el Cholo? Sí, 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 me hablamos. En un partido que hizo Julio Bufarini a beneficio en su pueblo, me invitó, estaba el Cholo ahí, fue Bebelo. Así que nos pusimos a hablar y llegó el momento de conocerlo, de que Bebelo me lo presentara. Así que empezamos a entablar una relación muy linda. Qué nombres, ¿no? Bufarini, Bebelo, al Cholo ya no lo podemos hacer volver a jugar, pero en algún momento en talleres, Bufarini, Reynoso, el Piper Ramis, Pavón, Carabajal. Qué lindo, ¿no? Fabio Álvarez. Fabio. Claro. Sí, sí, hay varios. Hay varios. De esa época, por suerte somos varios los que estamos jugando en un nivel alto en nuestro país. Bueno, ahora a Fabio le tocó ir a jugar a Estados Unidos, así que muy feliz por él también. Mirá, vos, compañero de Zlatan. Vamos a ir hablando en inglés después. Sí, sí, sí. Mirá vos, ¿te hablo en inglés ahora o no? No, no, no sé, no sé, capaz que sí, pero algo va a tener que hablar. ¿Te escriben en inglés o te escriben en castellano? No, que me escriben en castellano, porque si no... Un inglés a los Carlitos Tevez. Claro, por eso le digo, ¿no? Ya sé cómo te ves que... Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que es como para la ilusión, ¿no? La ilusión de los hinchas y la ilusión del propio Carabajal que se extraña, se extraña en la camiseta. ¿Seguís teniendo pintada alguna habitación en azul y blanco? Sí, sí, la habitación mía, como siempre. ¿Ah, sí? Sí. Bien. Esta. Mantiene los colores de la pasión. Va a quedar ahí, por lo menos. Bien, bien. Qué bueno. Excelente. La verdad, un gusto haberte tenido, ¿eh? Sí, la verdad que sí, gracias por venir. Hacía mucho que te estábamos buscando y se dio al final. La verdad, el gusto es mío, muy contento de... De venir y de verlos cada vez que me toca. La verdad que es de mi agrado, así que agradecido a todos. Un genio, Gaby. Y siga así, ¿eh? Sí. Porque siempre hay que crecer, ¿no? Hay que pensar que ya se logró el crecimiento. Hay que crecer cada día un poquito más. Cada día un poquito más. Se aprende todos los días algo. Seguro, gracias.